Coronavirus, lado B, coronavirus, lado B, ahoga tus penas, tu cuarentena, con las noticias de Moliné. Hola, soy Pablo Moliné y esto es Coronavirus, lado B, todo lo que no necesitaba saber sobre el coronavirus. La música de hoy es de Adriana Barrera, si vos también tenés una banda o haces música, nos podés mandar un jingle a este mail, que también podés usar para mandarnos cualquier otra cosa que quieras, noticias, barbijos, un interruptor, para ponérselo a Juli, porque me parece que vino fallada y no se lo encontré todavía. Desde que se despierta, hasta que se duerme, no para un segundo, necesito que termine la cuarentena ya. Yo no sabía, nadie me avisó que iba. Si el programa te gusta mucho te podés suscribir al canal apretando el botoncito rojo que dice suscribirse y apretar la campanita si te avisa cada vez que hay un video nuevo. Si el programa no te gusta, pensá que mucho peor es cortar una hoja de algo y que te falle el troquelado. Papel higiénico, rollo de cocina, hoja de carpeta, ¿viste? Tirás y te parte al medio. Ahora sí, vamos con las noticias. Investigadores trabajan en un spray bucal antiviral para engañar al coronavirus. ¡Vamos a vivir todos! Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España está desarrollando un spray bucal antiviral que utiliza unas biomoléculas para simular la superficie celular donde se adhiere el coronavirus y así poder atraparlo y detener la infección. O sea, es onda ofrecerle algo que le parezca recopado y que después cuando está ahí no pueda zafar. Es un tiempo compartido. O bueno, incluso si pagaste Renprom y no incluye bebidas, y vos decís, guay, ¿cuánto me puede costar? Un departamento dejaste en esas aguas y el daiquiri ese que ni siquiera estaba tan bueno. Muy guay people problems todo, ¿no? La estrategia, conocida como trampa ceñuelo, consiste en engañar al virus para que se adhiera a los miméticos de manera que el virus quede atrapado frenando la infección, cuenta Julia Revuelta, líder del proyecto. Alto quilombo le armó al coronavirus, Julia Revuelta. No lo puedo evitar, perdón. Si confirmamos que estas moléculas logran detenerla eficazmente, podríamos conseguir un antiviral de amplio espectro, ya que interviene en el mecanismo que utilizan muchos virus para entrar en las células. O sea, medio que hace como si fuera un perrito y dice, coronavirus, coronavirus y cuando viene, ¡sac! Como las trampas esas que ponen para ratas que les meten queso adentro. Bueno, ¿se entendió? Estoy dando muchos ejemplos. Inventan un casco para evitar contagios en Colombia. O sea, onda, vos te lo pones y hay unos colombianos que no se contagian. ¿Quién redactó esto? Un grupo de emprendedores colombianos desarrolló una burbuja, como las que usan los astronautas, para proteger de la pandemia del coronavirus a quien la utilice, según aseguran sus creadores, quienes destacan que son cómodas, seguras y construidas con elementos de la más alta tecnología. Me recito un poco al tema casco, ¿eh? No, no porque me parezca mal, me parece copado, pero no quiero ser el primero. Como que si ya hay mucha gente usándolo, me copo, pero no quiero que me viren raro, onda, ¡uh! Mirá el chabón ese del casco de astronauta que está entrando a la ferretería, güey. Encima, si sos de la plata, que viste que vienen haciendo méritos para desbancar a Santiago del Estero, te van a levantar en los medios seguros. Onda, un boludo se disfraza de Buzz Lightyear para comprar tornillos. Y además, ¿qué onda si estornudás? Porque adentro no te podés atajar, como que te queda todo enchastrado el vidrio del lado de adentro, pero como que necesitaría unos limpias parabrisas internos, ¿no? Mediante un sistema eléctrico, esta burbuja de seguridad hace circular el aire y funciona mediante presión positiva. Es decir, que la presión dentro de la burbuja es mayor a la atmosférica, generando que el aire tienda a salir y no a entrar. Mirá, yo no sé cómo funciona y no soy experto en biología, pero si el aire tiende a salir y no tiende a entrar, esta gente no se va a contagiar del coronavirus, pero la va a quedar de otra cosa, me parece. Hoy tienen un valor comercial de 400 mil pesos colombianos, o sea, unos 109 dólares. 109 dólares son como 8 lucas a precio oficial, o sea, me hago una mascarilla con una gorrita y un plástico de una carpeta y a la mierda hay cascos de moto que valen 2.500 pesos. Y encima si vas a estornudar le podés levantar el vidrio y no te ensuciás todo. Fueron a la playa para contagiarse de coronavirus. Como en Argentina, ¿no? Que vas a la playa para tener hipotermia. No soy muy playero como verán. La policía española investiga la convocatoria de una acampada multitudinaria en una playa de la isla de Tenerife. ¿Tenerife? No, tengo coronavirus. Déjenme, voy solo chicos, gracias, chau. Que tenía como objetivo difundir el coronavirus. Los agentes del municipio de La Orotaba, donde se encuentra la playa de Los Patos, informaron a través de Twitter del desalojo del campamento que acogía a 62 personas. Toda esa gente era un grupo de personas que querían difundir el coronavirus. Y yo que pensaba que el grupo de manijas era raro, mira. La Guardia Civil descubrió la convocatoria del campamento en las redes sociales y evitó que se reuniera todavía más gente con el consiguiente aumento del riesgo de contagio. Pero si sabés que es ilegal, ¿cómo vas a invitar a la gente por Facebook? Tenés que recurrir a técnicas más arcaicas, más analógicas, volantes, no sé, lo que se te ocurra. Ir llamando personas random por teléfono, onda, hacerte pasar por una encuesta. Hola, sí, ¿qué tal? Lo llamo por una encuesta. Quería saber qué piensa de las vacunas, ¿a favor o en contra? No, no, en contra. Ah, perfecto. Te esperamos en Tenerife el sábado a las 22 horas, ¿eh? No traigas barbijo. Picadito de noticias. Policía sancionó a un hotel de Engativá, Colombia, que antes de la llegada de los oficiales escondió a los clientes en la terraza. Es tipo un escondete, escondete que llegó mi pareja, pero multitudinario. En Colombia también, cinco influencers pensaron que eran chistosos hacer una broma con el COVID y le dijeron a una mujer que estaba infectada e intentaron sacarla de su casa. Se entregaron al enterarse que la policía los buscaba. ¿Se siguen haciendo esas cámaras ocultas yendo a buscar gente a sus casas? ¿No se habían terminado con rompepe rompe de videomatch? Perdón los centenios. Una audiencia judicial vía streaming de un supuesto hacker debió ser suspendida por constantes interrupciones con imágenes subidas de tono y música rap. La víctima enfrenta cargos por intervenir más de 130 cuentas de Twitter. ¿Me te están juzgando por supuesto hacker y le hackeás el Zoom? Yo si soy el abogado renuncio. El dióxido de cloro ya intoxicó a varias personas en Mendoza. Que ya lo dijimos en otro programa, el dióxido de cloro es pariente de la lavandina. Sí, sí, pariente de es el término técnico, profe. ¿Cómo dice que rinda química en marzo? Es una manera de decidir, es como decir que la selga es la prima pobre de la espinaca. La ya refutada moda sigue instalando alrededor del mundo. Sin ir más lejos, en Mendoza se han registrado cuatro casos de intoxicación en los últimos días. Conocido como suplemento mineral milagroso o MMS por sus siglas en inglés, resulta de mezclar clorito de sodio, agua y ácido cítrico y tal como advierten desde la ANMAT, puede producir dolores abdominales, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicación. Esto está mal en todos lados, pero a la gente de Mendoza no se lo puedo perdonar. Que se agarren dolor abdominal, náuseas y vómitos con dióxido de cloro cuando tienen a mano para agarrarse lo mismo con unos pedos violentísimos de vino, es imperdonable. Con el avance del COVID-19, este producto volvió a circular con fuerza en las redes sociales y grupos de WhatsApp como remedio milagroso contra el virus. E incluso hace unos días, una conductora de televisión lo consumió supuestamente en vivo. Supuestamente lo consumió, no es que supuestamente estaba en vivo, eso que nos importa. Igual ella dijo que no le estaba recomendando, sino que solamente estaba mostrando lo que hace. Es como si yo dijera que no lo estoy recomendando, pero que el viernes 28 de agosto voy a estar mirando entre cuatro paredes, el nuevo show de Pablo Molinari, la segunda función que va a ser por Platea Live. Las entradas se pueden conseguir en el link que está en la descripción del video. Vean lo que va a haber catch, va a haber stand-up, va a haber cosas nuevas respecto de la primera función. Tampoco es otro show, pero va a haber algunas cosas nuevas. Y un montón de sorpresas más. Igual por suerte lo del dióxido de cloro se mantiene dentro de todo entre particulares, no como que los gobiernos por lo menos nos protegen. El Parlamento de Bolivia aprobó el uso de dióxido de cloro contra el COVID y explotaron las ventas. ¡No! En una decisión insólita, el Parlamento de Bolivia aprobó una polémica ley que autoriza el dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID-19, aunque habrá que ver si Janine Áñez la pondrá en vigencia. Sin embargo, el solo hecho de debatir la iniciativa abrió la venta del producto, incluso con ofrecimientos hasta en las redes sociales. Ya está, chicos, ya está. Uno la rema en su laburo, ya está. Me cansé, me cansé. Hay que ponerse a vender, no sé, limonada. Decir que buena contra el coronavirus, una zaraza así y listo. Agua tónica ponele. Y decir algo tipo que si eructás es que te estás curando. Y listo, ya está. No forramos de guita y otra cosa. Total. El senador Milton Barón, es uno de los impulsores de la ley, justificó el uso del dióxido de cloro. Está sujeto a la decisión del ciudadano o ciudadana que quiera acudir a esa alternativa. No es obligatorio, dijo, ante el rechazo que desató la norma en médicos y organizaciones científicas del país. Bueno, si esto se populariza vamos a entrar en una paradoja porque tanto beberlo como eliminarlo del cuerpo va a poder ser considerado echarse un clorito. Y yo pretendo que después compren entradas ustedes. ¿Qué? Chao. Barbijos. Creo que sí, gente de barbijo. No sé si notaron, este señor tiene dos barbijos. Uno puesto en la nariz y uno puesto en la boca. Es de Uruguay esto. Ellos viven en el año 3089 así que probablemente tengan razón. Los que sigan encontrando me los pueden mandar como siempre a coronavirusladobe.com o por DM de Facebook o de Instagram. Miren los que tenemos para hoy. En primer lugar, esta persona que se hizo un barbijo y mascarilla con un pedazo de bidón de agua y un pote de helado. Después de bajarse un cuarto de helado se lo puso ahí. La mascarilla está bien, es un poco como precaria pero está bien. Pero el pote de helado le hizo agujeros, lo cual yo... A ver, salvo que viva en una zona en donde el coronavirus mide 2 centímetros de diámetro. Yo creo que por los agujeritos esos pasaría. Pero como no lo sé, le doy el beneficio de la duda. A menos que sea un pote de helado que previamente contuvo menta granizada. En cuyo caso, ya sabemos, el coronavirus muere al entrar en contacto con ese sabor espantoso. Igual que el resto de los seres vivos del planeta, ¿no? Bueno, pensándolo, él también estaría muriendo en este momento. Así que entonces no funcionaría tanto. Cintia nos manda esta idea para que no te duelan las orejas cuando tenés el barbijo. Es meterte un coso de esos, un gancho con sopapa arriba de la oreja. Obviamente esto funciona si sos pelado, ¿no? Sobre el pelo sería muy difícil. A mí espérenme 3, 4 años más y van a ver cómo me lo puedo poner. Otra historia de personas que piden una máscara impresa. Y les llega no todo lo bien impresa que ellos querían. Esta persona que pidió una máscara impresa con su cara. Pero le imprimieron la cara un 20% más grande. Y entonces le queda la parte de abajo como si fuera una caricatura. Me mandan también esta foto desde Ushuaia. Es un muñeco de geniol que está detrás de una vidriera y que tiene puesto el barbijo. Por suerte el muñeco de geniol tenía todas las cosas punzantes en el maruno, en la parte de arriba y no en la parte delantera. Así que el barbijo puede quedar subsanado y además atado a alguno de los tornillos, cosas que tengan. Para todos aquellos que no sepan de qué hablo cuando digo el muñeco de geniol, va este. Perdón los centenials. Y capaz algún millenial tampoco lo sabe. Mirá, acá tenemos este árbol en Palermo al que le dibujaron unos ojitos y le pusieron un barbijo. Porque viste que acá en Buenos Aires nosotros, los porteños, sobre todo en la parte palermitana, es lo que nos encanta vestir a los árboles con cosas, viste. Le tejen crochet, le ponen un barbijo. Eso sí, levantar la caca del perro se ve que dejó de tomarse como costumbre porque vengo caminando por la calle. Y yo no sé si es que la gente piensa que ahora con el coronavirus no hay que levantarlo o qué. Pero es, hay que andar esquivando como si fuera un campo minado. Tenemos también a esta persona que está dando una nota en un canal, si no me equivoco, eso es cadena caracol en Colombia, con un barbijo que señor, nos damos cuenta que se lo pintó en la cara. Salvo que sea un barbijo así como de látex y que le quede así pegado y no nos estemos dando cuenta, un barbijo muy anatómico. No, claramente no, es body painting, señor. Nos dimos cuenta de su estrategia. Mirá acá a esta chica que para ir al chino se puso de barbijo la ropa de Bob y el perrito, eso es lo que me comentan. Bueno, tiene la nariz y la boca tapada, está bien, ¿no? Ahora, esa parte que justamente le queda a la altura de la nariz y la boca, ¿no le queda a la altura de las partes pudendas del can? Yo creo que sí, desagradable es lo mínimo que tengo para decir. Esta persona con otro barbijo así re violento, además tiene como unas pinchos o son balas o no sé qué son, tiene como unos cosos rojos además, como que previamente hubo sangre por ahí, lo cual le da el toque más asesino todavía, como para que no solamente te contagies de coronavirus por algo, sino que además mantenga la distancia social porque quién va a querer ni saludar. También tenemos a esta pandela roja con barbijo que apareció en una estación de servicio en Santa Fe y Las Heras, que supongo que será aquí en Buenos Aires. La pantera rosa está medio... Bueno, es la mejor versión de la pantera rosa, digamos, ¿no? Y le pusieron barbijo, ahí está, montando una bicicleta de niña, rodado 16, que estaba a 16.200 pesos. Y la de al lado, que es rodado 20, también vale 16.200 pesos. ¿Cuál es el negocio de comprarme la de rodado 16? Le compro la de rodado 20 y ya está, que le dure. Y por último, esta señora que se metió con los anteojos oscuros, el gorro y el barbijo al medio del agua, en un lugar en donde no creo que pueda contagiar a nadie. Los hubiera dejado al borde del mar, señora, junto con las chancletas, aunque capaz también las tiene puestas debajo del agua y no podemos observarlo. Es más, capaz está completamente vestida la señora. Es más, capaz no se dio cuenta de que se metió al agua. Hay que avisarle a esta señora. Rabino advirtió que el mundo se termina en 2021 y que la Torah predijo el coronavirus. Vamos a morir todos. El rabino Matityahu Glasserson, experto del código de la Torah, asegura que el fin del mundo llegará en 2021. Escuchame, cancelame el spray de la primera noticia. Avisales que muchos teólogos afirman que entre las líneas de la Torah se pueden encontrar mensajes ocultos, leyendo en franjas diagonales a lo largo del texto o en columnas en el hebreo original. Él asegura que en el libro levítico se puede ver las palabras virus, corona, órgano animal y chino. O sea, es onda usar la Biblia como si fuera una sopa de letras, digamos. Con ese criterio también la podés leer, no sé, de atrás para adelante y es la historia de un montón de gente que van desapareciendo hasta que quedan solo dos, devuelven una manzana a un árbol, desaparece también y entonces ahí Dios apaga el mundo. Igual el método de la sopa de letras, Glasserson, me copa. Acá te dejo una, a ver qué encontrás. Glasserson insiste en que el apocalipsis llegará a finales del año que viene según una profecía oculta en el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Pronto llegará el Mesías y él acabará y quemará a los enemigos de Israel. Después la paz y la calma llegará a todo el mundo, añadió. No, sí, sí, me tranquiliza mucho que la paz y la calma llegue después de que viene alguien a quemar gente. Sí, sí, no, ahora duermo re tranqui. Detectan a tres personas que ingresaron a Santiago del Estero a pie por el monte. ¿Qué carajo pasa con Santiago del Estero? Personal policial de la ciudad de Añatuya, obvio, logró detectar a tres hombres, todos ellos de nacionalidad boliviana, que habían ingresado a la ciudad luego de haber caminado cerca de 100 kilómetros por una zona montuosa. Fijate lo bizarro que es que hasta la gente llega de formas raras. Llegaron desde Buenos Aires a bordo de un taxi, pero un control policial no le permitió seguir porque el conductor no estaba autorizado a transportar pasajeros. Por eso acordaron que circularían a pie por el monte para pasar el puesto de control e ingresar a Santiago del Estero y lo esperarían a la vera de la ruta, al taxi, para poder continuar el viaje. Pero el taxi nunca llegó. Entonces continuaron el viaje a pie, cerca de 100 kilómetros, hasta llegar a la ciudad de Añatuya. Capaz que no querían ir ahí, ¿eh? Si fueron en un taxi desde Buenos Aires, capaz estaban en retiro y querían ir a conocer la Casa Rosada y el tachero les dijo, ¿qué, qué? ¿9 de Juli, Diagonal Norte? No, no, vamos por la ruta 9 que es más directo. Y los paseó un poquitito. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden quedarse en sus casas, lavarse las manos e informarse con fuentes serias y confiables. O sea, no este programa. Nos vemos la próxima. ¡Chau! Apareció. Apareció la corbata negra. Apareció la taza. Ya tenemos la casa a un 95% ordenada. Hay un poco de quilombo, ya no están más las cajas. Te diría que estamos casi establecidos. Yo creo que esta semana ya volvemos a tener todo en orden. Estamos preparando cosas para el show del viernes 28 de agosto. Algunas cositas nuevas. Modificando un poquito el monólogo. La segunda función, o sea que la gran parte es lo mismo, pero con un montón de cosas nuevas. Cosa que si alguien quiere repetir, que no sea exactamente lo mismo que vio la vez pasada, sino que tenga otras cositas. Vos vas a estar... Bueno, no viste la anterior, entonces como quiero saber si vas a... Si la podés ver en tu casa. ¿Qué te jode? Una te pido que mires, por lo menos una. Coronavirus, lado B, coronavirus, lado B. Ahoga tus penas de cuarentena con las noticias de Moliné. Coronavirus, lado B, barbijos raros por doquier. Quédate en casa, busca otra taza y prepárate para ver. Coronavirus, lado B. Hola, yo soy Juli. Y esto es... Coronavirus, lado B. Todo lo que no necesitabas saber... Coronavirus, lado B. ... ... ... Gracias por ver el video.